En las calles de Madrid, todo me recuerda a ti Me regresa aquel momento en que en tus besos me perdí Moriría por saber si te pasa como a mí Porque no puedo dejar de imaginarme junto a ti Quiero amarte, dejar amarte, solo amarte Necesito amarte, necesito amarte Entrégate, dejar amarte sin medida, con verdad y sin mentiras Te cantaré, porque si hay amor se canta y quiero enamorarte el alma Quiero amarte, dejar amarte, solo amarte Necesito amarte, necesito amarte Desde el día en que te vi, yo te quise para mí Tengo cientos de razones que me llevan hasta ti Quiero amarte, dejar amarte, solo amarte Necesito amarte, necesito amarte Entrégate, voy a amarte sin medida, con verdad y sin mentiras Te cantaré, porque si hay amor se canta y quiero enamorarte el alma Quiero amarte, quiero amarte, solo amarte Necesito amarte, necesito amarte Déjame que intente enamorarte, he venido a suplicarte No me niegues tu cariño Déjame que cuide de tu vida, aquí tienes tú la vida Hazle caso a tu destino Quiero amarte, dejar amarte, solo amarte Solo amarte, necesito amarte Quiero amarte, dejar amarte Solo amarte, necesito amarte Déjame que intente enamorarte, he venido a suplicarte No me niegues tu cariño Déjame que cuide de tu vida, aquí tienes tú la vida Hazle caso a tu destino Quiero amarte, dejar amarte, solo amarte